¿Qué se necesita para luchar contra la enfermedad COVID-19? El compromiso de personas, recursos y tiempo. Hacen falta personas que en todo el mundo investiguen, recolecten datos, los interpreten y usen la mejor evidencia disponible para informar la prevención, el tratamiento y las medidas de salud pública contra la enfermedad COVID-19. Además, se necesitan voluntarios que participen en las investigaciones y la cooperación de todos los ciudadanos siguiendo las medidas de salud pública. Para que todo sea posible, hacen falta recursos, dinero, laboratorios, computadoras, infraestructura y también algo que no se puede comprar, tiempo para realizar las investigaciones y analizar sus resultados. Uniendo el compromiso de personas, recursos y tiempo, podemos obtener la mejor evidencia científica para los tratamientos de salud. La lucha contra la enfermedad COVID-19 depende de todos.